¡Es un concurso que apoya esas ideas y proyectos que la gente joven quiere llevar a cabo! ¡Hola! Soy Mayela y junto con mi amigo John Zabalegui hicimos un taller de caligrafía, lettering y serigrafía que se llamaba School. Soy Ira Tejil y junto a mi hermano John Gil realicé el proyecto La Jaula. El proyecto consistía un poco en repensar el concepto del desnudo, ¿no? Y para ello lo que hicimos fue fotografiar a diferentes personas. Mientras realizamos estas fotografías, hablar con ellas para de ahí sacar unos test. Como cada persona pues vive el desnudo, ¿no? Y lo siente de una manera o de eta. Eso, este inaiz, eta pasaren urtean naziak de jaldian parte hartu nuen ereza armargotu bat izeneko proiektu batekin. Euskal mitología gaitzat hartuta urren burterako egutegi bat sortu nuen. Oburutzeko bodipen teknikai labilita, enatratxo namarrotu eta orgazkiak ateran izkien. Hola, soy Patricia Oz y soy una de las creadoras del proyecto literario COSCA, déjate tentar por la literatura, junto a Aicha Sosantzer. Con este proyecto lo que buscábamos era dar visibilidad a las autoras e ilustradoras alavesas. Y para ello creamos la página web de COSCA, donde reuníamos diferentes apartados, como vídeos, reportajes, entrevistas, reseñas... Incluso solíamos hacer algunos sorteos mensuales con ilustraciones y libros que solíamos reseñar. Este concurso está abierto a casi todo tipo de ideas. Ideas que podéis llevarlas a cabo en forma de taller, de mural, de encuentro, de proyección, corto audiovisual, lo que queráis. ¿Se irá a Psico-Ethnico Neckin? 1. Horas con una persona profesional para que os oriente y os ayude a encaminar un poco el proyecto. 2. Un lugar de trabajo para poder llevar a cabo el proyecto. 3. Materiales, en este caso, que necesitéis para poder crearlo. 4. Difusión, para que al final la gente conozca vuestro proyecto. 5. Una vez que el proyecto haya cogido un poquito de forma, la posibilidad de poder contratar con vuestro grupo de trabajo una exhibición, una muestra, un taller o algo para que sea más visible. Y sexto y último es que podéis tener una ayuda económica de un valor hasta de 3.000€. ¿Ordón? Parte Artzeco Seymardet. Pues primero, lo importante es tener entre 14 y 30 años. Segundo, vivir, estudiar o trabajar aquí en Vitoria. Tercero, tener ganas e ilusión por llevar a cabo tu proyecto. La información y una lista de cotal no nos quito de saque. Para eso, habrá que consultar las bases de la convocatoria que las tendréis en la página web del Ayuntamiento de Vitoria de Gasteiz. ¿Vale? Aquí abajo os pondré cuál es la página web para que podáis acceder lo antes posible. Con las convocatorias tendréis que mandar un correo aquí para poder decir qué queréis presentaros y cuál es vuestro proyecto. No pongáis límites a vuestras ideas y poner ya en marcha vuestras caballetitas. Este es su ingeniero, Dani Masai. Adiós.